Hace exactamente 173 años, el 20 de noviembre de 1845, un grupo de soldados argentinos consiguió lo inesperable. Pese a la desigualdad de condiciones a favor del oponente claro, consiguieron hacerle frente a una invasión anglo-francesa que pretendía venderse en suelo argentino, adueñarse de sus tierras. En total, los extranjeros habían dispuesto más de 100 navíos para llevar a cabo la misión. Cada uno de ellos estaba repleto de productos para ser colocados en la provincia de Corrientes y en Paraguay. Además, contaban con 300 camiones. No bastaron. El buque argentino, los 24 lanchones, los 40 cañones y las 3 cadenas gruesas fueron más fuertes. Fueron muestras de que el pueblo no estaba dispuesto a renunciar una vez más a su capacidad de elegir. Los tiempos de la colonia habían quedado atrás. Juan Manuel de Rosas, al frente del gobierno de Buenos Aires, por entonces no tuvo dudas. Se contactó con el libertador de América, el general José de San Martín, con su guioso y respaldo y preparó así una resistencia que iba a ser historia. La Vuelta de Obligado se estrechó en un estrecho recodo del río Paraná, donde el cauce de las aguas se angosta y gira. Fue la clave de la victoria. Los invasores querían entrar por ese río, pero las tropas nacionales al mando de Lucio Mancilla consiguieron anticiparse gracias al conocimiento de ese espacio. La batalla comenzó antes de que los enemigos lo planificaran. Y pese a que en número, en tecnología y en conocimientos eran superiores, los soldados argentinos dieron el batacazo. No se acobardaron y pelearon sin descanso durante siete horas. Así lograron que las tropas sajonas no ocuparan las costas y por consiguiente no lograron adentrarse en suelo argentino. En fin, esta heroica resistencia, así como también el espíritu de lucha nacional, se conoció en toda Europa y quedó inscripto en nuestra historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional. Y tenemos distintos tipos de soberanía. Se reconoce la soberanía nacional y les voy a contar un poquito qué significa. Consiste en la capacidad de un pueblo de ser capaz de establecer sus propias autoridades a través de una serie de órganos de gobierno constitucionales. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que representan a ese mismo pueblo. Una nación soberana será entonces aquella que pueda crear sus propias leyes, controlar sus recursos y organizarse política y económicamente con independencia de la voluntad de otros estados o de otras instituciones. La soberanía energética hace referencia a la capacidad de un país de abastecer sus demandas de energía para el funcionamiento de su economía con sus propios recursos, sin necesidad de importar energía de otros países. La soberanía alimentaria implica la capacidad de un país de definir y planificar sus propias políticas agropecuarias y alimentarias con los fines de alimentar a toda su población y de alcanzar un desarrollo agrario sostenible. Y la soberanía militar consiste en la facultad de un Estado de contar con fuerzas armadas profesionales formados a partir de la propia población del país, que le permitan defenderse de la injerencia militar de otros estados en sus territorios. Más allá de la historia, los héroes del momento no pensaron en que podrían perder la vida en esta batalla. Tenían un único objetivo, impedir que otros países se apropiaran de nuestros territorios. Hoy, nosotros, los argentinos, debemos continuar siendo soberanos de nuestro territorio. Debemos defender nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestro país. Valorar que somos argentinos y que lo nuestro, las industrias, nuestro dulce de leche, el gaucho, se deben imponer sobre otras costumbres que se nos quieren imponer. De todos nosotros depende. Viva la soberanía y gracias a todos los que la fortalecen con su accionar día a día. Le vamos a explicar un poquito por qué ese día se preguntan los chicos o muchos se preguntaron por qué feriado. Entonces, les explicamos que eso, a ellos que hace muchos años, allá por 1845, tropas europeas de Francia e Inglaterra invadieron nuestro territorio, nos querían convertir en una colonia. Entonces, nuestra patria quiso, digamos, independizarse. Entonces, nuestros soldados argentinos entablaron una lucha para mantener esa libertad y esa independencia que tanto les había costado. Entonces, nosotros hoy, para que ustedes entiendan bien y puedan interpretar, lo vamos a hacer gráficamente. Todo lo que hicieron y vieron en los videos, nosotros lo quisimos hacer gráficamente para que ustedes puedan interpretar qué sucedió ese día, la tan conocida llamada Batalla de Obligado, la Vuelta de Obligado. Bueno, como dijimos, en el año 1845, los argentinos tuvimos que demostrarles al mundo que nuestro deseo de ser libres ya no era un sueño, sino una realidad que no aceptaríamos cambiar. Entonces, tropas inglesas y francesas quisieron invadir nuestro territorio y convertirnos en una colonia. Vamos a colocar los barquitos. Acá llegan las tropas inglesas, los invasores y las francesas. Bueno, ellos nos querían invadir y convertirnos en una colonia, como dije, pero había un gran problema. Nuestros barcos eran pequeños y en menor cantidad. Bueno, y ante este problema, que eran menos barcos y el poderío de las tropas invasores era superior, se nos presentaba un gran inconveniente, teníamos un gran problema, había que hacer algo. ¿Y qué hicimos, chicos? Atravesamos el río a lo ancho y se les ocurrió una idea muy original. Le cruzamos cadenas para aquellos, para bloquear la avanzada de los invasores. Bueno, y aunque fuimos derrotados, la victoria de las fuerzas europeas no fue tal, porque después de mucho tiempo tuvieron que reconocer, por el desgaste que le ocasionamos a las flotas y demás, tuvieron que reconocer la soberanía marítima de nuestro territorio. Hoy, en la actualidad, seguimos festejando la soberanía a todos los argentinos y la defendemos día a día, en paz, sin violencia, sin guerra, estudiando y trabajando para agradecer nuestra patria. Gracias. Gracias. Aplausos Gracias. Gracias. Gracias.